Tendremos la oportunidad de recibirlo hoy día a finales de la tarde y las expectativas son muy grandes. Cabalmente nosotros tenemos una conectividad muy amplia con el hermano país del Brasil, son nuestros vecinos inmediatos, tienen un alto desarrollo en cuanto a tecnología productiva que puede ser aplicada a nuestro territorio, pero además una complementariedad que es la que estamos tratando de fortalecer con planificación departamental y también planificación nacional en cuanto al desarrollo de una empresa de logística internacional, lo cual ahora Bolivia y Santa Cruz tienen una nueva oportunidad como miembros del Mercosur. Tengo entendido que lo recibimos hoy día al final de la tarde, como le decía, habrá oportunidad de hacer un cruce muy corto de palabras, dar la bienvenida, saludarlo y después ya el foro el día martes, que es prácticamente todo el día, donde no solo estará el presidente Lula, estará el presidente Arce también, seguramente todas las delegaciones comerciales de ambos países empresarios y es el espacio ideal para exponer cuáles son nuestras oportunidades de desarrollo identificadas en nuestro territorio en favor de los cruceños y en favor de los bolivianos. ¿Y por qué lo digo y lo aclaro de esta manera? Porque Santa Cruz es una conexión inmediata a un mercado potencial del Brasil con más de 200 millones de habitantes, un mercado tremendo, pero además un alto productor en áreas que son fortalezas también cruceñas, la agricultura, la galería, la industria, y en esa dinámica es que nosotros pretendemos entrar y cabalmente convertirnos en esa articulación entre la comunidad andina de naciones y el MERCOSUR y eso por una particularidad territorial que es nuestra ubicación geográfica.